Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, jóvenes y no tan jóvenes, aquí Perico83, en un nuevo vídeo de PericoLamp para el canal, estoy aquí en plan el Sarico, y ¿qué tenía Elsa? Una hermana, Ana Furius, Ana Furius, Ana Furius, bueno, pues ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues vamos a seguir levantando nuestro gran castillo de hielo, que me cago en la más sala, lo grande que es esto, como podéis ver, uy, que mal se te oye, tío, parece que estás haciendo psicofonías, bueno, en el vídeo anterior marcamos esta torre, fuera de cámara, hemos marcado esa y estaba marcando más torrecitas, entonces lo que vamos a hacer es marcarlas todas, Pues vamos a hacer, marcar todas, eh, fuera de cámara también he ido a por hielo, hielo compacto, que me estaba quedando ya sin hielo, y aquí estamos, en un nuevo capítulo de PericoLamp, la gente me dice, sube PericoLamp, sube PericoLamp, ¿sabes cuántas visitas tuvo el último vídeo de PericoLamp? ¿Cuántas? Muy poquitas, 60, entonces, chicos, ¿queréis que suba PericoLamp? Pues ya sabéis, ¿queréis PericoLamp? Pues ya sabéis, compartir, que tenga muchas visititas, que si no, no habrá más PericoLamp, y esto iré aquí, vale, lo que estaba haciendo era, pues, marcar Dime Ah, qué bueno, porque Porque algunos diréis, ¿y qué hace Infurious? Que aparte que se escucha fatal, porque su Discord, no sé por qué, con el ordenador se te escucha fatal Y luego, escucha, antes de irte, ciérralo, que luego, cada vez que juego a Discord, estás ahí todavía apoyando por saco Pues diréis, ¿por qué está aquí Infurious? Porque acabamos de jugar Fortnite, ¿vale? Es el último vídeo, el último directo de Fortnite Después del directo, Infurious, como está aburrido, me ha dicho, tío, grabamos Minecraft, que me encanta Minecraft Y yo, pues venga, vamos a grabar Minecraft Y acabamos de jugar la partida 50 contra 50, que por cierto, hemos ganado Con 3 kills, que justo se ha cortado el final del vídeo, o sea, a ver Mi mejor partida en Fortnite, y no la grabo, madre mía Pues lo que estaba diciendo, chicos, el 50 contra 50 Justo he llegado al final, y con mi disparo, hemos, gracias a mi último disparo, hemos ganado Tenía una escopeta, y Pelico con... La última, la última aquí la ha sido suya Y Pelico con una escopeta Infurious Ha sido, ha sido todo como una escopeta Lopeta No, madre mía, no se entera Pelico con una escopeta Lopeta Madre mía, Infurious Vaya ayudante que me he buscado Pues nada, chicos Pues ya os digo, justo la última partida Mi mejor partida en Fortnite Con 3 kills en la misma partida Y encima, ya os digo La última baja la he hecho yo con una escopeta Y ha sido la que nos ha dado la victoria a nuestro equipo Y la pena es que no se ha grabado No sé por qué Acaba de saltar la grabación Y se ha perdido Pues qué rabia, tío Me ha dado mucha rabia Porque ya os digo O sea, me ha dado muchísima, muchísima rabia Pero bueno, en fin Es lo que hay ¿Sabes quién a lo mejor ha podido grabarlo? Si Fenix Estaba Observándome Expectándome a mí Seguro que no Pero me refiero Que él estaba en la partida Que él puede corroborar Lo que yo he dicho Me refiero Que él puede corroborar Que gracias a mi baja Bueno, y Furious también Pero pues si no Si no Ya, pero bueno A lo mejor la gente no te cree a ti No lo sé Bueno Esto si no recuerdo mal Iba aquí Esto allá Lo malo es que se me queda muy junta Este paso se me queda muy junto, tío Esto lo tenía que haber desplazado uno para allá Todos los que he marcado Luego se quedan muy pegados estos Pero bueno Queda bonito Poni bonito Bueno, venimos por aquí Y ponemos Lo que pasa es que sí que os hubiera dejado uno más despacio En vez de aquí Hubiera arrancado de dos Pero ahora ya es tarde Es demasiado tarde Diréis, ¿por qué? Si solo has marcado cuatro Quedarían cuatro por marcar Pues la verdad que sí Lo podría mover Ah, pero solo es un trocito aquí Lo que pasa es que sí que es cierto Que se quedan muy pegadas, tío Eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pues nada Señores, nos hemos traído a Infurius Para que nos ayude a coger nieve Y ya te digo Me ha dicho Tío, quiero jugar Minecraft Y yo, pues venga Vamos a jugar Minecraft Y se me ha puesto a convulsionar No, decir que no ha sido así Que Que me ha dicho Tío, yo quiero jugar a Minecraft Minecraft Y yo, pues venga, va Si te pones así Pues jugaremos Minecraft ¿Qué va? Le he dicho yo Que teníamos que grabar Pericolán Y me ha dicho Pues si quieres te ayudo Y ya está Minecraft Estoy por desplazar los das Es que Da igual Así está bien Porque si no ya Me liaría más Vale, pues chicos Lo que estoy haciendo Es marcar todas las torres Como podéis ver Y una vez que marquemos Las torres Pues Levantarlas Qué rabia Sigo acordándome Del final De la partida Justo se me corta La grabación En el mejor momento Es que de verdad Qué mala suerte Mi mejor partida En Fortnite Y no la puedo grabar Lo escucha A partir de ahora Todas las partidas De Fortnite Van a ser 50 Contra 50 Vámosla Vámosla A ese modo de juego Has probado El nuevo modo El de los puntos Dime Dos pa' dos Sí, también Yo qué sé Tiene muchas posibilidades Ya veremos a ver Ya veremos a ver Tiene muchas posibilidades Pero lo del 50 Contra 50 Me ha molado Ese también tiene bastante De hecho ya te digo El siguiente vídeo Que haga de Fortnite Será Será así O sea Va a ser así ¿El qué? El tiroteo épico ¿Qué tiroteo? El mío Ah bueno Tú has hecho ahí Una Una jugadita guapa Ha estado bien Ha estado bien El directito Ha tenido momentos buenos Ha estado bien El directito De Fortnite Sí, ha tenido momentos buenos Tengo que jugar una Con tus colegas también Con el Killer Danny ¿Qué Killer Danny? Y con el hijo del panadero El DJ 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 Y con el hijo del panadero El hijo del panadero Bueno Pero que esto Viciado El hijo del panadero Sí, sí O sea A la hora que A la hora que A la hora Que es un vicio Que te cagan ¿No? Sí, sí, sí A lo mejor Yo me vicio Pero a lo mejor Juego a Yo qué sé Un ejemplo Cinco juegos ¿No? Sí Joder Pues qué rollo ¿No? Sí Bueno Un saludo Para el hijo del panadero A todo esto Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Hay que dormir No, no se puede dormir Todavía Pues está ya el sol rojo Ya está Durmiéndome hay yo Por cierto Vamos a retomar Vamos a retomar Algún día Universo Parguelado ¿O qué? Pues está ya Bien ¿Cuándo? Y Parguelán ¿Cuándo vamos a hacer Parguelán? Buah Parguelán Joder Tantos sueños Ahí rotos Ya ves, eh Y vamos a hacer Rejugando ¿Te acuerdas de Rejugando También? Eso todavía se puede hacer Buah Y vamos a hacer Rejugando ¿Cómo no? Rejugando Que vaya La nieve Mucha nieve Pero luego O sea Mucha bolita Sí Luego se quedan en nada O sea Te llenas el inventario De bolitas Pero luego Te quedas en nada Cuántos proyectos Para el canal ¿Has visto Vegetta Que está subiendo Una serie De un hospital? ¿De qué? Vegetta Está haciendo Una serie De un hospital No, no lo he visto Sé que Me refiero Sé que eso Que ha subido Lo de Hospital Y ha dicho Si tiene mucho apoyo Se convertirá en serie Pero ya no he visto Más Pues acababa Con No sé Yo juego de hospital Que jugué Estaba chulo ¿Te acuerdas? Sí A mí una vez Me acuerdo Que Willy Subía un juego Que hasta Me lo llegué A comprar Él te dejó De subir el juego Yo o sea Me lo compro Porque me gusta Y lo estás subiendo Tú Deja de jugar Qué cabrón Bueno Pues ya tengo Marcada Otras dos torres Más ¿Cuál? El que me molaría El que me molaría Jugar Es el de Gangbeast También El de Gangbeast Ese que Se pegan De hostias Gangbeast Se me molaría Jugarlo También En plan Contigo De risas Aquí Yo veo No sé Cuánto Vale Yo creo que Valda Se va a la Y comienza Algo de eso Ya De margen Exagerado Por Ciento Altrado Comida ¿Cuál es tu juego Favorito? El Mío El mío A ver Mi juego favorito El Mario Bros Pero ¿Dónde lo juegas? ¿En la Wii? En la Wii Bueno Ese lo jugarás El Super Mario World Lo jugarás En la Esta En la Nintendo Que te regalé Claro El War Y luego También me gusta El 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 Mario Este El Super Mario Bros Se llama así Super Mario Bros Es el primero que sacaron Para la Days Y para la Wii Tú dices El New Super Mario Bros ¿No? Sí El Mario 3 Estaba muy guapo Me gusta mucho Sí El que lo petó Pues escucha El que lo petó Realmente fue El este El Mario 3 O sea El Mario World Realmente fue como Una continuación Del Mario 3 El Mario 3 Fue el primero Que ya podías volar Que tenías Como un mapa Y podías ir Jugando de pantalla En pantalla Como un mapa O sea Porque Super Mario Bros El primero El Super Mario Bros Te iban poniendo Las pantallas Pero era lo que había Y en el Mario 3 Lo bueno es que ya estabas En el mapa Te movías por el mapa Cogías Eh A mí A mí El 2 Me gusta más El 3 ¿El 2? El 2 No sé Que tienes El juego Que me gusta Muchísimo Que va tío El 3 El que lo petó Fue el 3 El Mario 3 Lo petó muchísimo ¿Tienes comida? Dime ¿Comida? Tengo 6 pescados En el cofre Creo que he dejado Zanahorias Mira a ver Porque en el cofre He dejado zanahorias Pues ya te digo El Mario 3 Fue el que lo petó Realmente Fue el Mario Que revolucionó Mario Luego ya El Mario World Estaba muy guapo Pero claro El Mario World No deja de ser El 3 Mejorado ¿Entiendes? Ahora es cuando Salta uno Y dice Te caíste Te caíste Escucha Contó En el último vídeo De Pericolán Contó Todas las veces Que me caí ¿Sabes? Cada vez que me caía Me mandaba Porque fue grabado O sea que no fue directo Entonces Se ve que me caía Y él me mandaba comentarios Te caíste Te caíste 2 Te caíste 3 Que grande Que suscriptores Más guapos Te ven el vídeo entero Y te van comentando Todo el vídeo Escucha tu discord Más vale que lo tires A la basura Porque se escucha fatal Que putada Tío Lo de ¿El qué? No No Lo del disco Que putada Lo de esto Lo de la partida Esta de De Fortnite Tío Mi mejor Sí tío Mi mejor partida La típica partida Que luego Willy La recorta Y ya tiene vídeo Para el día siguiente Ya tiene vídeo A ver Las de Willy Son como más Mejor A peso baja Sí Pero me refiero De que es el truco ¿No? Haces el directo A lo mejor Juegas 4 o 5 partidas De las 4 o 5 Pon que ha ganado 2 Pues luego Al día siguiente Ya tienes 2 vídeos De Fortnite Para subir al canal No se te oye tío Que no se te escucha Escucha que tu disco Es un asco Que no se te escucha A ver Que está habiendo Un vídeo Del Lito Vale Y ya había Como 7 o 8 Y dice Vamos bien gente Pero para llegar Al objetivo Hay que llegar a 10 Y queda así Digo Pero si yo con 3 Me doy con un canto Lo tiene Coño Me he cargado yo a 3 Ahora Y va a free del mundo Claro Y el Lito 19 Creo que ha batido El récord del mundo O algo de eso No sé He visto un vídeo Bueno no he visto el vídeo He visto Que me lo ha recomendado Youtube Que ponía Vato El récord De kills No se que Fornite Yo que se Yo que se Si sube La gente está Vale pues Marco otra torre Y me queda solamente Una torre por marcar Let it go Let it go What a night With Let it flow Anafurius Anafurius ¿Cuándo empieza El instituto? El lunes ¿Mañana? No O sea que te queda Esta semana El holgazanear ¿No? Sí Hay que holgazanear O sea Que luego ya Se acabó El holgazaneo A ver Vale pues este iría aquí Ahora que aquí Este iría allá Ahora marcamos Por aquí Por aquí Madre mía ¿Cómo construyo? Me llaman El nuevo Vegetta ¿Sabes? Me llaman El nuevo Vegetta Me llaman El Vegetta Del Pocket Edition ¿Tú lo sabías? Que me llaman El Vegetta Del Pocket Edition Vale Chicos Todas las torres Marcaditas Ahora habría que levantarlas O tomar la decisión Que yo creo que se van a quedar así De moverlas Una más hacia adentro Pero es que si la muevo Una más hacia adentro Me quedaría Uno Dos Tres Y cuatro Me quedarían muy pegadas Ahora mismo hay seis de distancia Entre torre y torre Y yo creo que se va a quedar así Chicos Yo creo que se va a quedar así O en el peor de los casos Atrasarla una más también Hombre Si lo atrasamos Esto se quedaría ya Dos Y digamos Va Se queda así Y ahora no voy a cambiar Ahora todo esto ¿Dónde tengo la entrada? Aquí Se está haciendo de noche Infurius Hay que dormir Necesito nieve ¿Has cogido stacks de nieve? Si Ahora es cuando Me dice Te caíste Necesito Necesito La nieve que tengas Necesito la nieve que tengas Anafurius Joder Hasta una hora Cogiendo nieve Tengo un huevo de hielo Quiero ir a coger hielo Pero me falta nieve Let it go Let it go ¿Dónde estás, bonito? ¿Me estás dando la nieve o no? No vienes para acá Dame nieve Necesito nieve Coño Ya estoy de camino Voy a por ti Te has dejado aquí bolitas Bolitas de nieve Doe ball Puede ser que me haya dejado Let it go Let it go El frío nunca me molesto ¿Me estás tirando los stacks? Toma 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 Últimamente lo petas Minecraft Sí Estoy tan falso Minecraft Infurius lo peta En Infurius lo peta En Minecraft Y el otro día me preguntaste ¿Por qué le dices Minecraft? Por Por el RapRatix, ¿no? Lo puso de moda El Minecraft Pues aquí tengo una duda Que no sé si Cambiarlos Es que los acabo de poner Quedaría Voy a cambiar uno Por si acaso Venga, chicos Ahora es cuando alguien convulsiona Diréis Los acabas de poner Ya Pero es que No me gusta No me termina de gustar Del todo como quedan Porque se queda esto Muy pegado Entonces Sería mover uno Entonces Venimos por aquí Y sería En vez de ponerlo aquí Sería ahí Y yo creo que sí Me va a tocar cambiarlos Porque Me va a tocar cambiarlos Este iría fuera Este iría fuera Y por aquí Ahora sí que se puede pasar Chicos Me va a tocar Todo lo que acabo de Marcar Me toca cambiarlo ¿Cómo lo ves Infurius? Yo pues Yo que sé Apóyate Como pueda Yo aquí Estoy muy feliz Tus suscriptores Se van a aburrir Si Haces lo mismo 40 veces Ya Pero es que Va a quedar mejor Va a quedar mejor Eh Le he dado A interrogación No quiero dar A interrogación Vale Voy a cambiar Solo estas dos Y ya las levanto Me acuerdo El canal Mierdecillo aquí Antes sí que lo veía No sé Supongo que lo verás Y su canal Cooper Especial Mi coche Ya lo sé Va fatal Tu discos va fatal Yo hablo bien Con mi sub Siempre cuando juego Pero es contigo No sé Alberto me dijo Que hacías Especiales Por todo Especiales Mi perro Especiales Mi coche ¿Eso quién? ¿El paradero? El paradero Dice que es lo que vas a ver Pero que Lo hace Especial de todo Pero El paradero De mis mejores suscriptores Se los traga a todos Sí Muchos vídeos Que me va a sorprender Que me va a El panadero Qué grande el panadero Vale Pues ahora Cambiamos este Otra vez Y ya levantamos Chavales Diréis ¿Pero por qué lo cambias Perico? Porque Queda mejor Hacerme caso Que queda mejor Solamente Con retrasarlo Uno ¿Veis? Ya queda más huequecico Ya se puede pasar Es que no había Zona de paso Ahora ya hay Zona de paso Let it go Let it go Pues escúchame Podrías ayudar A levantar una torre Que te la he marcado Mira Ven para acá Súbete aquí arriba Cógete hielo azul O bueno O te lo doy yo Desde aquí No te preocupes Tú vente para acá Joder Sé que a ti no te gusta Pero a mí últimamente Que me está gustando Frank O sea Hasta aquí ¿Sí? Sí Estoy viendo sus vídeos Últimamente Pero si no lo venía el tato Pero si no lo venía el tato Pero si no lo venía el tato Últimamente Tiene Sus vídeos Tiene Bueno A ver Ojalá tu vida y yo Se visitan ¿No? Pero que me refiero De que Yo me estuve metiendo Y a lo mejor tenía el vídeo Un día Dos días Y tenía 100.000 visitas Que comparado con Yo que sé Vegetta o Willy Que tiene 500.000 Suben Yo te digo Que suben Un vídeo afeitándose Y tienen 500.000 visitas En 0,1 O sea En dos días En dos días No En uno En uno Vale Ahora sí Que si veis Ahora hay un poco más De huequecillo aquí Se puede pasar Entonces Lo que haré fuera de cámara Es Estas Hacer lo mismo Vale Limpiarlas Ahora vente Tenemos que Levantar aquí Ya te lo he marcado Vale Te lo he marcado Es Lo que hay Hasta arriba 8 de altura más O sea La que tienes No cuenta Entonces Hay que subir 8 ¿Sabes? 1 2 3 Y 4 Entonces Lo que te recomiendo Es que subas 4 Y una vez Que subas 4 Ya ¿Sabes lo que te digo? Haces el círculo Y luego subes Las otras 4 Que te faltan ¿En esa torre En la que estás haciendo tú O en la que estás en frente? ¿Eh? ¿En qué torre? En la de enfrente Que estás haciendo tú ¿Cómo que en qué torre? No En la que estás En esta que estoy yo En esa Claro Tú levanta esa Y yo levanto esta Y si te caes Es cuando sale Mi suscriptor Y te dice Infurius Se cayó ¿Y el hielo? ¿No tienes hielo? Pues ven Que te doy hielo Baja Toma Te doy dos stacks Luego me lo dejas tú En el cofre Que Que están los materiales caros Suéltalo 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 La de coco Una Dos Tres Y cuatro Está muy bonita Está muy chula Esa película Es muy nuestra Me refiero Es Realmente Es cultura hispana Está hecha México Pero es cultura hispana Es de cuando Los españoles Estuvimos allí Que le dimos Nuestra cultura A todo el tema De los santos Los difuntos Y todo eso Y aquí es lo que se hacía Ahora El día de los muertos Es Halloween Que eso nos lo han impuesto Los americanos Lo hemos comprado Pero que eso no era nuestro Lo que era nuestro Era eso Era el día de los santos Poner las velas Recordar a los muertos Y esa película La verdad que está muy bonita Porque habla de eso De recordar A los que se han ido Y no Sabe De disfrazarse Y emborracharse Es que está muy bonita ¿Sabes? No tiene nada que ver Con lo que se ha convertido Ahora el día De los santos Que es Emborracharse Las chicas Disfrazarse De fulanas Y los chicos De Frankenstein De Jack el destripador Y de No sé cuántas tonterías Más Es verdad Se disfrazan de fulanas Macho Están deseando Que llegue Halloween Para ponerse Las minifaldas Pintarse Como Como perras Bueno Ven para acá Dormiéndome A yo Es Halloween Halloween Hay que hacer especial De Halloween En Universo Parguela Y en Pericolán Universo Parguela Ya Te has rendido Ya Ya no quieres subir Universo Parguela Eh ¿Qué pasa aquí? Pues te reviento ¿Dónde está? Está aquí Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Let it go Let it go Bueno ¿Qué te queda Infurious? Aparte de escuchar Cómo te mandan whatsapp Tus colegas Joder Llevas una hora Para levantar Esa mierda de torre Tío Qué lento Que es Pues sí Macho Mira Me va a dar tiempo A modificar Este lado de aquí Me la queda sin nieve Pues ya te digo Me ha gustado mucho La película de Coco Me ha gustado mucho El único El grande Ernesto de la Cruz Ay de mi llorona Llorona Bueno cuando me digas Es que no te lo esperas No te lo esperas El que no te esperas Que el otro sea El abuelo Ah El Héctor Sí No Ya te digo Te crees que su abuelo Es el de la Cruz Que te crees que su Su tatarabuelo Es el de la Cruz Está bien la peli Me he quedado sin nieve Y no has terminado la torre Claro Madre mía Ana Furius Que por cierto Ana Ana no tiene poderes La que tiene poderes Es la Elsa Ana mata O sea Elsa mata Ana Bueno pues ponte mirando para acá Que vamos a despedir el vídeo Mira justo Batería baja Justo en el momento En el que vamos a despedir el vídeo Reanudar A ver donde puedo hacer Una buena captura Espérate A ver aquí donde puedo hacer Aquí 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 Vente para acá Vente para acá Vente para acá Vente para acá Aquí Pues chicos Aquí va a acabar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dar un buen me gusta Compartir Que últimamente Al final me vas a tirar Joder Tonto los cojones Que últimamente Pericolán flojea Así que si queréis Pericolán Apoyarlo Porque si no Ya sabéis lo que hay Chicos Espero que os haya gustado Un besazo enorme Y me despido Ahora sí que sí Hasta luego Mira Mientras yo capturo Adiós Adiós Adiós